¡Adiós! ¡Adiós! Nada, medio perdido, desorbitado de mañana El sol en la ventana y en la cama está La nena que me gusta y la guitarra acusa que nada está mal Voy en el aire, tengo uno verde para despertarme Pero quiero quedarme acostado Sintiendo en mi latir la felicidad Y no pensar en nada En nada más Y que no entiendo, no entiendo nada Y que no entiendo, no entiendo nada Y sigo tan tranquilo Llevándola sin apuro Y cuando vos me hablas Y estoy en otra Quedé colgado, no importa Nada está mal, voy en el aire No hay quilombo que pueda bajarme de acá Siento mi mente En armonía con todo lo demás Y sin pensar en nada En nada más No entiendo nada No entiendo nada ¡Ey! Y que no entiendo, no entiendo nada ¡No! Y que no entiendo, no entiendo nada ¡Ey! No entiendo nada ¡Suscríbete al canal!